Aplicar metodologías de desarrollo en los proyectos es esencial para la eficiencia y éxito de estos. Estas metodologías nos ayudan a estructurar la planificación, ejecución y seguimiento del proyecto, asegurando el logro de objetivos dentro del tiempo y del presupuesto. Es por eso que hoy te traemos las cuatro metodologías de desarrollo tradicionales más usadas en la actualidad. 1. Metodología cascada. Es también conocida como ciclo de vida en cascada o modelo secuencial. Este es un enfoque secuencial y lineal para el desarrollo de proyectos. Se caracteriza por la división del proyecto en diferentes fases, donde cada fase debe completarse en su totalidad antes de pasar a la siguiente. Fue descrita formalmente por primera vez en 1970 por Winston W. Roy. Se considera que el método de cascada se originó en la fabricación y la construcción. Se utiliza en proyectos donde los requisitos son claros y no cambian con frecuencia, como en la construcción y en la fabricación, por ejemplo. Hoy en día, el modelo de cascada no solo se utiliza en los proyectos de construcción, sino que también se aplica con bastante frecuencia en el ciclo de vida de proyectos relacionados con el desarrollo de sistemas para proyectos de ingeniería, software y TI. 2. Metodología espiral. Esta metodología de desarrollo fusiona aspectos del diseño iterativo y métodos formales para crear productos de software, por lo que sí, es una metodología de software. Este enfoque combina elementos del modelo cascada con un enfoque por iteraciones, empleando ciclos repetidos de planificación, construcción, evaluación y redefinición para alcanzar un producto con el nivel adecuado de calidad y funcionalidad. Se aplica principalmente en proyectos que involucran grandes riesgos y alcances, donde el presupuesto es un factor crítico y en los que la gestión de riesgos y costos es esencial. Asimismo, se utiliza en proyectos de largo alcance, con entregas recurrentes y cuando los requisitos son poco claros o complejos. El modelo de desarrollo en espiral consta de cuatro fases, planificación, análisis de riesgos, desarrollo y evaluación, que se repiten a lo largo del proceso con el proyecto aumentando su complejidad con el tiempo. Sus ventajas incluyen la capacidad de realizar cambios en etapas posteriores y una mayor flexibilidad en la adaptación de requisitos a medida que el proyecto avanza. 3. Metodología PRINCE2 Esta también es conocida como proyectos en entornos controlados y es una metodología de gestión de proyectos centrada en la organización y el control de todo el proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Más que un conjunto de buenas prácticas, PRINCE2 aborda la gestión de proyectos considerando siete temas clave, como la calidad, el cambio y la estructura de roles del proyecto, respaldados por un business case. Esta metodología fue desarrollada originalmente en los años 80 para proyectos informáticos del gobierno británico. PRINCE2 ha evolucionado para adaptarse a diversos sectores, convirtiéndose en una de las metodologías de gestión de proyectos más utilizadas en todo el mundo. Su aplicación se extiende a organizaciones internacionales como la ONU y el Banco Mundial, así como a diversas áreas del sector privado. Se basa en siete principios fundamentales, los cuales son la justificación comercial continua, el aprendizaje continuo a partir de la experiencia, funciones y responsabilidades claramente definidas, gestión por fases, gestión por excepción, enfoque en los productos y adaptación al entorno del proyecto. 4. Metodología PMBOK Significa Project Management Body of Knowledge y es más que una metodología, son buenas prácticas y lineamientos que permiten dar un buen seguimiento a los proyectos y a sus etapas durante toda la vida que tengan. Es un documento desarrollado por el PMI, que proporciona procesos, prácticas recomendadas y directrices para una gestión de proyectos efectiva. Surgió hace 50 años, este documento ha evolucionado desde un simple artículo hasta un manual completo alimentado por la experiencia de profesionales en gestión de proyectos. Más que una metodología específica, el PMBOK comparte buenas prácticas que permiten un seguimiento eficaz en los proyectos a lo largo de su vida. Se aplica tanto a principiantes como a expertos en gestión de proyectos, adaptándose a diferentes metodologías y respondiendo a las necesidades y herramientas más actuales. Esta metodología se organiza en cinco fases, la iniciación, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre. El enfoque del PMBOK hacia la gestión de proyectos se asemeja a una metodología encascada con ajustes específicos. En conclusión, estas han sido las cuatro metodologías de desarrollo tradicionales más usadas en la actualidad, las cuales aseguran el logro de los objetivos dentro del tiempo y del presupuesto para lograr el éxito y la eficiencia de los proyectos. Si ya has trabajado con alguna, sería genial leer tu experiencia en los comentarios. Te hablo Carlos Peñaranda y hasta la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!